Pues que, bueno, Moncloa lo que va a hacer, y lo que ya está haciendo, de hecho, es lo que lleva haciendo estas últimas semanas, intentar dar la sensación de que la situación de la Comunidad de Madrid es consecuencia de la presunta mala gestión del Gobierno regional, cuando no es así, evidentemente, y solamente basta ver Twitter para ver cómo se intenta machaconamente dar ese mensaje para criticar cualquier cosa. O sea, si se lanzan unas medidas concretas en X tiempo para estudiarlo, prepararlo y tenerlo todo bien atado, se acusa de lentitud. Si se lanzan antes, entonces se acusa de falta de preparación, con lo cual, se haga lo que se haga, la cosa, evidentemente, no se contempla o siempre se utiliza para criticar cualquier cosa que se haga, se haga una cosa o se haga otra. Esta mañana oí a unas declaraciones de la condenada por agredir a mujeres policía Isabel Serra, también conocida como portavoz de la Asamblea de Madrid de Podemos, donde decía que es que, claro, que no se puede, que el confinamiento o que las restricciones de movilidad en determinadas zonas de Madrid de menor renta, pues que es injusto. Y yo ya veía, claro, esta gente ya está otra vez con la mandanga ideológica. Es decir, con intentar atribuir o dar la imagen de que se confira la gente en razón del dinero que gana o del estrato social que tiene, y no en función de dónde, en qué partes de Madrid está más extendida la pandemia. Cuando estábamos en el confinamiento entre marzo y junio, Pedro Sánchez confinó toda España. En España hay muchas zonas donde la renta es muy baja, ¿no? ¿Qué pasa? Esas zonas no estuvieron confinadas, ¿verdad? Entonces, cuando confina Pedro Sánchez se puede hacer y no pasa nada. Cuando confina Ayuso, uy, qué mala es que solamente está confinando a los pobres. Y así se puede hacer y no pasa nada.